Hola amigos de Andina Oruro, muy buenas tardes. Nos encontramos en ese momento con uno de los hinchas que ha estado trabajando a la par de los jugadores. En realidad estaba en la recta de general recolectando un monto de dinero. ¿Cómo estás Brian? Bienvenido Andina. Bueno, pues puedes comentarnos qué es lo que ha sucedido en la recta de general, cómo es que te has ido moviendo para poder entregarles un monto de dinero a los jugadores Santos. Claro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? En realidad esto ha sido iniciativa mía, por parte mía. Bueno, no quiero ver morir a mi club como todos, ¿no? Bueno, entonces pasé por la tribuna secaudando lo que la gente quería dar, el, ¿cómo les puedo decir? El cariño de la gente. Bueno, la hinchada, como han podido ver, no era mucha también, pero ha secaudado, perdón, ha aportado a lo que han podido, a cada uno de sus posibilidades. Se hizo un monto de 703 bolivianos, en los cuales les he entregado directamente al capitán del equipo, Osvaldo Nova. Acá está firmado y también está firmado por el presidente del tribunal de honor. Entonces, pues, esta es una pequeña colaboración que ha partido de todos nosotros. Todos nosotros lo hemos hecho posible. Bueno, espero que les sirva de algo y puedas pagar alguito de los costos de todos estos viajes, ¿no? Brian, ¿cómo es que te has organizado? Hemos visto por ahí que los montos, o había ninjas que no querían colaborarte, te decían, no, no he traído monto, es que no puedo ahorita. ¿Ha sido una iniciativa solamente tuya? Sí, exactamente, ha sido una iniciativa directamente mía. Entonces, bueno, se respeta también a los que no han querido colaborar, pero bueno, la mayoría ha colaborado, pero con lo que ha podido. ¿Y los jugadores qué te han dicho, qué te han mencionado, seguramente agradecidos por el apoyo que les has brindado? Sí, inmensamente agradecidos porque ese dinero les salva en algo a los muchachos, por lo menos les da para que vayan a cenar hoy día, ya que no tienen nada. Entonces, les ha salvado en algo ese dinero gracias a todos los que han aportado. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Brian. Y bueno, nosotros como niñas seguimos esperando que los jugadores del equipo de San José puedan salir de lo que es el estadio para poder conversar con ellos, los jugadores que han destacado el día de hoy, pero por lo menos como niña, hemos visto que han destacado jugadores, entre ellos Jorge Delgadillo, José Prieto, que ha estado debutado en lo que es la liga profesional también, y bueno, algunos otros jugadores que han hecho un muy buen trabajo, queremos conversar con ellos y por eso seguimos esperando acá afuera del Félix Capriles, aquí estamos esperando, hay algunos hichas también que se han dado cita, los jugadores de la reserva están por el otro sector esperando a que sus compañeros también salgan y todos puedan retornar a casa seguros, bueno, puedan retornar seguros a Oruro y pues nosotros estamos esperando. Así que los invitamos y que puedan seguir lo que son las publicaciones de Andina, que tengan una muy bonita tarde.